La ecografía de los tres meses, los cinco meses, ¿te hicimos acá? Sí, todas, todas Perfecto, muy bien Pero yo es la primera que te hago, creo Sí, la primera Muy bien Bueno, vamos a mirar Vamos a ver Esto que voy a medir es la cabecita del bebé ¿Quién te está atendiendo ahora? A todo Lucia y aro, Lucia y aro Y los tratamientos, ¿dónde te hiciste? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí Esto que voy a medir es la pancita, la cintura del bebé Esto que voy a medir es el fémur, el huesito del muslo Ahí está Vamos, estamos cachitos, ¿eh? Estás buscando el peito Ahí está, mirá Ahí, bueno ¿Y esto de los ojos puede ser o no? No, en realidad Usted ve así porque Como es por plano la ecografía Estamos viendo en el plano donde ya está el globo ocular, ¿no? No, no, tienen ellos gran parte del tiempo pasando los ojitos cerrados No, está en la ligón un poco la madre Muy raro Ahí, ahí, ahí La mamita El estudio del corazón del bebé te hiciste La ecodoplie, eso En toda la ecografía que vos hiciste acá, ¿quién te hizo? ¿Todas te hizo Carlos? Y Cossi Y Cossi Y la doctora Bonosín, Marcela, ninguna No, no me dijeron eso ¿Qué se te podría hacer? ¿Es un estudio detallado del corazón del bebé? No, no, no No, no, porque yo estoy bien Claro, bueno ¿Cómo me aconsejo? Es un estudio detallado del corazón del bebé Es que ahí lo hacen los cardiólogos infantiles Acá hay una...